Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Os traigo una partida tremendamente buena del todopoderoso Stockfield. En esta partida vamos a ver una serie de sacrificios brutalmente intocables. Stockfield va a poner, digamos, un alfil sacrificándolo que no se puede zampar, va a poner un caballo que no se puede zampar, va a poner una torre que no se puede zampar, va a poner un montón de piezas, al final va a ganar la dama de Lila H0 y al final va a sacrificar su dama. Es una partida totalmente épica. Bien, esta es la ronda 187 de la semifinal del campeonato de ordenadores. Stockfield con pieza blanca salía con peón de dama. Al otro lado del tablero tenemos el potente programa Lila H0 que le respondía con una defensa francesa, e6. Tras e4, las negras juegan d5 y aquí Stockfield prefiere emplear, bueno, caballo d2, que es la variante tarras. Deciros que caballo c3 daría lugar a la variante vinaguer, que es la variante principal. Alfil b4 clavando el caballito que defiende el peón central. Vamos a centrarnos en la jugada caballo d2, que es la jugada elegida, la variante tarras. También una variante muy empleada. Aquí juegan c5 contraatacando el centro y ahora Stockfield juega caballo gf3. Fijaos que aquí lo más empleado es e por d5, la jugada que más ha intentado es en esta posición. Dama por d5 y tras caballo f3, las negras capturan c4 y alfil c4 es la variante que más se ha intentado. Sin embargo Stockfield no juega e por d5, sino que juega caballo f3 desarrollando piezas. Las negras capturan c4, e por d5 y e por d5. Tras caballo por d4 llegamos a una posición donde las negras tienen un peón aislado. Se puede decir que es una posición de peón aislado, nunca mejor dicho. Cuidado que las negras están muy mal en el desarrollo, tienen todas sus piezas todavía en la primera línea. Stockfield ya ha desarrollado los caballos, tiene el alfil preparado para la batalla, la dama preparada para la batalla también. Y aquí las negras juegan con a6, quizá controlando el punto b5 para que no llegue ninguna pieza de Stockfield. Stockfield desarrolla alfil d3, ya tiene preparado el enroque y ahora lila chestero continúa con alfil d6. Las blancas se enrocan, ponen bajo seguridad a su monarca. Caballo e7, también lila chestero ya empieza a acelerar su desarrollo y también a preparar las seguridades del rey. Vamos a ver si se puede enrocar. Torre e1, cuidado con esta torre porque está dando rayo x al rey y puede tener problemas que está en el centro. Aquí jugaron h6, dándole un respiro a su hipotético enroque y controlando también la casilla g5. Entonces Stockfield le mete ya dama h5. Una jugada que ya empieza a tener veneno porque la dama sale al terreno de juego. Hay mucha agresividad contra el rey. Fijaos que el caballo no defiende el peón d5 porque está clavado. Sin embargo, no es fácil comerse ese peón porque podrían venir alfil por h2 y la dama se queda en el aire. Hay que tener en cuenta todos estos detalles tácticos. Así que caballo d7, parece que no tiene lila chestero miedo a que se zampe ese peón. Y entonces aquí Stockfield juega caballo f3. Una jugada que, bueno, ¿qué le vamos a decir al todopoderoso? Debe de ser la mejor, pero tentadora es ya dama por d5 que también parece posible. Toca al alfil. El caballo no puede capturar la dama porque está clavado. Y aquí, bueno, lo mejor para negras sería caballo c5. Las negras ahora sí que amenazarían alfil por h2 dejando a la dama en el aire. Cuidado donde se va la dama porque el caballo también está sin sostén. Y entonces la mejor es alfil c4 para blancas que amenazan directamente entrar en f7. Enroque corto de las negras. Dama h5 y ahora b5 atacando al alfil. Alfil b3. Y aquí lo mejor para negra es alfil b7 pensando que, bueno, alfil b7 y la blanca han conseguido un peón más. No es bueno como alguno estará viendo recuperar el peón con alfil por h2 ya que el caballo está en el aire puesto que la dama también está sobrecargada. Si captura el caballo deja de defender el caballo de e7 y las negras pierden. Vamos a ver la variante. Alfil por h2 malísima. Dama por h2 y ahora no puedes capturar el caballo porque también el caballo de e7 se queda en el aire. Torre por e7 y vemos como las blancas tienen pieza de ventaja. Entonces, dama por d5 era posible. No la hace Stockfield porque cree que no es la mejor y pone otra pieza en juego. Caballo f3 sigue la amenaza sobre el peón de las negras y entonces ya sí juega caballo c5. Ahora sí que está prohibido zamparse ese peón porque te viene alfil por h2 y la dama pues está capturada y las blancas tienen que irse a las duchas. Es por eso que Stockfield no va a cometer ese error que lo vamos a cometer tú y yo infinidad de veces pero no Stockfield que por eso es el todopoderoso. El alfil de la blanca ahora está amenazado. Lo que hace Stockfield es apartarlo de la amenaza. Alfil f5 enfrentando los alfiles y preparando algunas cosillas también. Aquí Stockfield ya tiene algunas cosillas. Fijaos que se juega rey f8. Una jugada necesaria porque una jugada tentadora como enroque corto es una jugada dudosa tirando a mala. ¿Por qué? Porque las blancas tienen un golpe muy fuerte en la posición que es alfil por h6. Perdón, primero el cambio de alfiles. Alfil por c8 y tras la captura de este alfil dama por c8 entonces alfil por c6. Y las blancas han destrozado el enroque. Y ese alfil no se puede capturar porque si se captura pues viene sencillamente dama por h6 tocando el alfil y lo mejor para negra es caballo f5 tocando a la dama defendiendo al alfil sin embargo quedan peor tras caballo por f5, dama por f5, dama por d6 recuperando la pieza. Las blancas tendrían dos peones de ventaja. Las negras el enroque destrozado y además el caballo tocado. Por lo tanto ventaja bastante grande para blanca. Es por eso que Lila H0 también sabe mucho de táctica y no se enroca en este momento sino que lleva a su rey a f8 diciendo oye la torre la dejo aquí por si te da la idea de sacrificarme el alfil. Evidentemente Stockfish ya no sacrifica el alfil y cambia. Alfil por c8, torre por c8 y alfil g5. Primer sacrificio de alfil que evidentemente no se puede aceptar pues la torre está en el aire. Bien, un sacrificio brutalmente intocable como podemos ver. El primero de la tarde pero viene el más. Aquí evidentemente el peón está clavado entonces Lila H0 aprovecha para atacar la dama diciendo oye si te vas de tu posición me como el alfil. Lo que pasa que Stockfish insiste en mantenerla clavada para que no se zampe el alfil. Aquí Lila vuelve a atacar a ese alfil con caballo e4 entonces le mete alfil f6 tocando a la torre. Cambia en pieza, caballo por f6 y dama por f6 que vuelve a tocar la torre y ahora la defiende el rey con rey g8. Y cuidado que viene el segundo sacrificio intocable para blanca. Si queréis parar el vídeo podéis pensar cuál es este segundo sacrificio intocable que tienen las blancas como la mejor jugada. Muy buena jugada. ¿Cuál? Pues nada más y nada menos que torre e6. Buenísima jugada que no se puede capturar la torre y se ataca al alfil dos veces con dama y con torre. Por lo tanto hay que retirar el alfil. Porque si te zampas esta torre es muy mala jugada ya que viene caballo por e6 ganando la dama. porque hay que defender el mate que amenazan ahora dama g7 en mate. Si lo defiendes pues te cae sencillamente la dama y las negras tienen que irse a las duchas también. Es por eso que esa torre es brutalmente intocable. Cuidado que vienen muchísimos más sacrificios intocables y tocables y de todos. Aquí sencillamente lila aparta el alfil y entonces le mete torre a e1. Amenazando dos veces al caballo. La torre sigue siendo intocable. Pero claro aquí jugaron caballo c6 quitando ese caballito pero ahora después de esos sacrificios intocables las blancas ganan la dama. ¿Por qué? Porque tienen torre e8 atacando a rey atacando a la dama. Y aquí lo mejor es dama por e8. No hay otra. Dama por e8 y entonces torre por e8. Eso sí a cambio de dos torres han ganado la dama. Pero fijaos que tras torre por e8 esta torre prácticamente no está jugando. Son dos torres por dama. Pero fijaos la mala torre. La mala situación de esa torre para lila chestero. Aquí Stockfish saledor de eso cambia. Simplifica la posición con caballo por c6. Lila tiene muchos problemas. Sobre todo con esa torre que no está jugando. Y aquí atacan a la dama las negras. Van a recuperar su pieza. Eso sí. Pero siguen las maniobras ahora de dama. Fijaos la movilidad de la dama. La mala situación de las piezas negras. La descoordinación que permite ya a Stockfish ganar un peón. Tras rey g7 dama por d5. Gracias a la movilidad de la dama han ganado un peón y ahora se amenaza al alfil. Por lo tanto no puedes capturar con el peón. Tienes que capturar recuperar la pieza con la torre defendiendo al alfil del ataque de la dama. Bien, hasta este momento Stockfish tiene dama y peón contra dos torres. Bueno, están las piezas menores también. Vamos a ver qué pasa con la movilidad de la dama porque viene el caballo lechuguero ahora ya a la acción que amenaza el peón de f7 dama y caballo y amenaza a la torre el caballo. Por lo tanto hay que defender las dos amenazas y lo hace con torre c7 defendiendo el peón. Bueno, y ahora viene el tercer sacrificio brutalmente intocable. Aquí hay un bombazo ya. Os invito a parar el vídeo y pensar qué jugada hace aquí Stockfish. Qué bombazo le mete que si fuera un humano ya estaría pensando en rendirse. Bien, ¿lo habéis visto? ¿Habéis parado el vídeo ya? Pues bien, la bomba está en G6. Le mete caballo por G6. Brutal bombazo. Y no se puede capturar el caballo. Mala noticia para el h0 porque si f por G6 las blancas tienen dama e5, jaque, ataca al rey, ataca a la torre. Una vez se mueve el rey, dama por c7, ataca al rey, ataca al alfil, ataca al peón y una vez se cubre antecome el peón con demasiada ventaja para blancas con dama y un montón de peones por torre y alfil. Así que f por G6 no pueden capturar. Este caballo es brutalmente intocable y aquí juega torre e8. Cuidado porque ahora Lila H0 no solo está amenazando al caballo sino que está amenazando mate de pasillo con torre e1. Sin embargo, el caballo ahora se retira todo hecho un héroe, se retira y mete un tapón en medio del ataque del mate. Torre e7, doblan torre, atacan al caballo que no se puede ir porque hay mate abajo. Y parece que tras dama por c5 y torre por e5, parece que las negras han ganado porque amenazan a la dama y amenazan mate de pasillo. Sin embargo, aunque parezca que Stoffi ha perdido la partida, pues el todopoderoso tiene un as guardado en la manga. Parar el vídeo otra vez y pensar la jugada que hace para salvar la partida. Básicamente hay dos jugadas que salvan la partida. Una es la que hace Stoffi y otra es la que vais a pensar vosotros. Bien, Stoffi juega dama c3. También vale dama c3 que clava a la torre y evita el mate. También vale dama d4 si alguno lo ha pensado. También se aparta de la amenaza y evita con la clavada el mate. Stoffi prefiere dama c3 que parece que está ahí bien defendida y las negras tienen menos oportunidades. Igualmente no pueden dar el mate de pasillo porque la torre ha quedado clavada. Entonces movieron rey g8, vuelven a amenazar las negras mate de pasillo. Torre 1 dama por e1 y torre por e1 mate. Entonces h3 le da un respiro a su aire y Stoffi se queda tan a gusto. Dice, oye, tengo hasta este momento dama y 2 peones contra 4 peones. Así que, bueno, torre y 4 peones. Ventaja se puede decir que blanca porque, bueno, dos torres equivalen a dama y un peón, pues dama y dos peones. Ventaja para Stoffi. Pero sobre todo la vulnerabilidad de ese rey que no está completamente protegido. Aquí se jugó b5, dama g3. Fijaos cómo la dama ya empieza a hostigar al rey. Torre g5 ataca a la dama, dama d3 y torre e5 doblando las torres. Entonces Stoffi ya intenta, pues, desconfigurar los dos únicos peones que hay ligados en la zona del flanco de dama. Tras b por a4, dama por a4. Fijaos cómo lila h0 se queda con tres peones muy vulnerables. Tres peones aislados. Los dos de ellos ya están atacados. Contraataca lila con torre b8. Contra el peón de b2 se cambian los peones. Dama por a4, torre por b2 y dama g4. Y vuelve a atacar al rey. Rey f8, dama c8. Fijaos que el rey ese no tiene muy buenas casillas donde ir que la dama no pueda hostigarlo. Se cubren con la torre a e8. Y dama c3 que ataca a la torre y también amenaza un dama h8, jaque y me como otro peón débil de los que tiene. Así que lo que hacen las negras es previo jaque para defender la posición. Torre b1, jaque, rey h2. Y entonces torre e6 que defiende el peoncito del ataque del cual estamos hablando. Bien, la partida siguió con f4, la idea de f5. Quiero echarte la torre para meterte el doblecito. Entonces aquí torre b5 evitando que las blancas avancen el peón. Le da un hack igualmente stockfield. Torre dama h8, jaque. Rey e7 y dama d4. Y todo está defendido para stockfield. Tiene dos peones de ventaja. Sigue con dos peones de ventaja. Rey más seguro. Torre c6 que ataca al peón. Dama e4, jaque. Cuidado que me como la torre. La torre tiene que volver a e6 atacando a la dama. La dama vuelve a atacar a la otra torre. La movilidad de la dama es tremenda en esta posición. Torre b6 cubriéndose con la otra torre. Y f5 ahora atacando a la torre. La torre se va a c6 y dama e4, jaque. El rey se va a f8 y dama e5. Cuidado que la dama se está colando por todos lados. Además, no es tan fácil comerse este peón que alguno lo está pensando. Porque hay temas contra el rey. Fijaos que aquí juega torre d6. Sin permitir un avance de f6. Porque si se zampa en este peón f6 es muy grave. Porque amenazan temas de mate con dama e7 jaque y lleva el mate. Si torre b7 defendiendo dama e7, pues sencillamente dama d5 ataca la torre y estás perdiendo. De hecho, aquí ya todas las variantes son mates. No vamos a profundizar porque vamos a ver la variante del mate. Por ejemplo, si jugase torre b2 atacando al peón db, entonces ya vemos como la blanca dan un mate muy rápido. Con dama e7, rey g8, dama e8 jaque, rey h7 y dama por f7 que lleva al mate tras rey h8, dama g7 mate. Entonces torre por c2 no la hace el lil h0, sino que juega torre d6. Mantiene la vigilancia sobre el avance del peón f. Y aquí ahora tranquilamente avanza el peón c. Fijaos que c4 también parece posible. Sin embargo, Stockfield se está riendo un poquito y dice, oye, no tengo prisas, tranquilo. Aquí estamos para jugar y hacer jugaditas. Torre d8, juegan negras y ahora c4. También es posible f6. Como veíamos, es una jugada muy potente al irse la torre. Sin embargo, Stockfield considera que no tiene prisas y mueve también c4. Dice, oye, si tengo un montón de variantes. Ataca el peón con torre c6 lila, dama f4 que defiende y ahora rey g7 le da otro jaque. Dama g4 jaque, rey f8 y c5 avanzando el peón. Y este peón no se puede capturar y entonces juega torre a8. Porque si capturan el peón, viene dama b4 que ataca la torre y la clava. Y entonces tienen muchos problemas las negras. Por ejemplo, si torre c8 defendiendo a la torre porque hay que defenderla, f6. El peón ya está metido encima del rey y la posición se cae. Por ejemplo, rey g8 apartándose para liberar a la torre. Dama g4 jaque, rey f8, dama g7, rey e8. Y entonces tras dama g8, rey d7, dama por f7. Y este peón se queda pasado y gana la partida. Rey c6, dama e6 jaque, toca la torre y toca el rey. Hay que defenderla. Tras rey b5, por ejemplo, f7 toca ese peón. Y si torre c6 tocando a la dama y defendiendo el peón, pues te meten caballos, perdón, caballos no hay. Dama e8 y entonces si capturas, corona. Y si no capturas, f8 igual a dama. Ganando y corona muy rápido. Entonces torre por c5 no se puede. Esto Stockfield lo ve, Lila h0 también lo ve. Nosotros no lo vemos si no nos ayudamos con ello, pero también lo sabemos ya porque os lo he dicho yo. Bueno, aquí se juega torre a8 y entonces dama f3 que toca la torre. Cuidado, hay que defenderla otra vez. Aquí dama d3. Fijaos que la dama ataca y ataca y ataca. Se jugó torre a8 otra vez. La dama se va a d7 tocando la torre. Y torre a6. Porque si torre por c5 estás perdido con torre d6 en todas las variantes ganando la torre y ganando la partida, entonces hay que defender la torre. La partida sigue con rey g3. Ahora Stockfield aproxima al rey a la lucha. Rey g8, dama d4 y torre a8. Rey h4 acercando más al rey. Dobla las torres. Torre a c8 tocando el peón y mete el peón en f6. El torre por c5 es posible, pero las variantes también indican que con ese peón en f6 el rey de la negra está corriendo mucho peligro. Como vamos a ver realmente en la finalización de esta partida. Siguió torre por c5, capturando ese peón y vino dama g4, como he dicho. Bien, rey f8, dama g7, jaque. Rey e8. Y es que realmente comieron el peón porque no hay muchas posibilidades tampoco para las negras. Rey e8, dama g8, jaque. Rey d7, dama por f7. Se comen el peoncito, se le queda a Stockfield ese peón pasado. Rey d6, dama e7, jaque. Rey d5 y f7 a un paso de la coronación. Bien, jugaron torre c7 atacando a la dama, intentando comerse el peón. Pero ahora viene el último bombazo de Stockfield. Vaya partida llena de bombazos, llena de sacrificios intocables. Después de tantos sacrificios brutalmente intocables, llega el último sacrificio, que realmente este sí es tocable, pero Lila h0 prefiere no tocarlo. Os invito a parar el vídeo e intentar pensar dónde está la bomba aquí en la posición. Bien, lo habéis visto ya todo. Le mete bombazo. Dama por c7. Aquí torre por c7 es posible, acepta este sacrificio. Pero para no llevarle ya la contraria, Stockfield Lila h0 dice, oye, que ese también es brutalmente intocable. Y paso de ti, paso de tu cara. Si torre por c7 corona, entonces Lila lleva la torre a f8 diciéndole, oye, que haz lo que quieras. Dama d7, jaque. Esto es un paseo para el todopoderoso. Porque tras rey c4, dama c6, jaque. Rey d4, dama d6, que lo toca todo. Cae todo. Rey e3. Dama por f8. Rey d4. Dama b4. El peón va a coronar y van a darle mate. Rey d3. F8 igual a dama. Rey c2. Dama f2, jaque. Rey se va c1. Y dama d2 mate. Bien, amigos. Pues una partida de, como he dicho, sacrificios brutalmente intocables. Que espero que os haya gustado muchísimo. Si ha sido así, no olvidéis apoyar el vídeo con un me gusta. También en la descripción del mismo estoy dejando el enlace a la página web de chess.com para que os registréis y podáis jugar al ajedrez. También mis redes sociales. Y sin nada más, por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar. Un gran saludo para todos, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!